Desde Santo Tomás Chontales, en finca Los Ángeles, de nuestro amigo y cliente de Codinza, Wilfredo Martínez, les compartimos nuestro nuevo segmento TV Codinza visita su empresa agropecuaria. Ante los grandes desafíos que enfrenta el sector agropecuario a nivel mundial, se hace necesario recurrir a hombres de ciencia, a viejas y nuevas tecnologías y el valioso aporte que realizan día a día nuestros productores con sus grandes habilidades de innovación para poder enfrentar los diferentes problemas que enfrenta el sector agropecuario a nivel mundial. Buenos días a todos, nos encontramos en la finca Los Ángeles, de nuestro amigo y cliente de Codinza, Wilfredo Martínez. Mucho gusto, Ingeniero Wilfredo, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien por el momento. Le agradecemos de esta valiosa contribución que está haciendo al sector agropecuario por permitirle al canal publicitario TV Codinza conocer las particularidades de su finca, todas las sapiencias que tiene usted, la experiencia en el manejo de ganado vacuna. Hoy estamos estrenando este segmento, Ingeniero, de TV Codinza visita tu empresa agropecuaria. Entonces nosotros queremos toda esta vivencia, toda esta experiencia, estos ensayos que usted ha hecho para poder aprender e ir acoplando y adaptando su ganadería para que sea mejor y se exprese mejor y sea mejor manejada. Le van a servir a mucho, a muchas de las vivencias de nosotros que tenemos en nuestro canal publicitario TV Codinza, que tenemos ediciones los martes, jueves y los sábados. Este sábado va a salir esta edición estelar. Bárbaro. Conociendo la empresa agropecuaria de nuestro amigo y cliente Wilmer, Wilfredo Martínez. Contanos las distintas faenas que necesitan para manejar este dato, desde que se levantan. Bueno, los muchachos vienen, obviamente se levantan, unos van a recoger las vacas, porque están en las cercas eléctricas, en los pastoreos. En este momento, debido a que teníamos en un proceso de que creíamos que el verano iba a ser bastante fuerte, pues nosotros hace tiempo atrás, bastante, que es seis meses probablemente atrás, empezamos a cuidar los terneros tabulados, semi-tabulados. Y los teníamos con cuido de pasto picado. Entonces los terneros no se andan recogiendo, sino que están en el punto, aquí en la galera. Entonces lo único que se recogió son las vacas, se empieza a ordeñar. Pudiste ver que tenemos un sistema bastante, no sé si es nuevo, la verdad, pero al menos aquí sí que nos ordeñamos sin terneros. Entonces se ordeñan las vacas, se deja que se mamante en la postrera, que se le dice o lo que se le deja la cantidad de leche al ternero en la ubra de la vaca. Posteriormente las vacas pasan a comer una ración de concentrado que anda en promedio de cuatro libras y cuatro libras a seis libras máximo de pasto. Es solo un mantenimiento, esto no es un cuido absoluto, no es completo, solo un mantenimiento. Una ración dosificada. Exacto. Y posteriormente se vuelven a sacar las vacas, los terneros se vuelven a juntar, posteriormente viene lo que es el chiquereo, las vacas vuelven a su pastura, los terneros quedan tabulados y es precisamente aquí donde van a terminar comiendo los terneros para el día siguiente el mismo proceso. No, a mí me pareció bastante interesante. Primera vez que lo veo, te cuento, han dado, he conocido también varios sistemas de explotación ganadera. Primera vez que veo que ordeñan de manera tradicional sin terneros. Me parece una idea bastante interesante. ¿Cuáles son las ventajas que vos le has visto y por qué lo has seguido haciendo? Bueno, la verdad es que la idea de esto fue, me salieron los muchachos de aquí, que colaboran en la finca. Como te digo, esto es bonito más que todo lo de ganadería porque también tienes que escuchar la parte de la gente que te colabora en la finca, con los que trabajas. Y se le ocurrió la jugada. La primera instancia fue para ir acostumbrando al ganado a un posible ordeño mecánico. Entonces que ya las vacas se ven olvidando de su ternero. No ser tan traumática la transición de ordeño manual a ordeño mecánico. Exactamente. Vamos a pasar a ver la estimulación para que el ganado baje la leche. En este caso, pues ya gracias a Dios se han acomodado bien y no hay ningún problema con la estimulación de que bajen la leche, que den la leche. No es necesario que el ternero esté ahí, ni cerca, ni pegado, ni amarrado en la mano, como decimos. Entonces eso ha traído muchos beneficios. La vaca se va alejando poco a poco del ternero. Se beneficia en que es muy poca mastitis, prácticamente nula. Gracias a Dios no tenemos. Incluso el destete, pues la vaca y el ternero lo van a sufrir mucho menos. Menos estrés. Menos estrés al destete. Y empieza el ciclo a que ella levante el celo mucho más rápido. Entonces eso es lo que hemos logrado realmente, ver beneficio directo, visible. Una de las más importantes que tomamos en cuenta es la protección a los muchachos, la seguridad. No es lo mismo estar peleando ahí con una vaca que el ternero lo tiene maniado y el ternero se movió y lleva un ternero de cinco meses en esta raza, pues son bastante fuertes. Incluso te puedes desbalancear una vaca, porque acuérdense que está maniada de las patas y le puede caer encima a uno de los muchachos. Mientras que así no hay ese peligro, no existe. Y la seguridad, pues siempre hemos tratado de mantenerla. Y tiene su beneficio económico, reducir los intérvalos, ya lo decías vos. No, cero mastitis, ese es un problema que muchas ganaderías lo tienen porque tienen amamantos libres. O sea, soltar el ganado al potrero no es una buena práctica porque cada rato andan pegándose de las tetas. Sí. ¿Aquí vos tenés controlado ese tipo de maniobras? Sí. Las pruebas de mastitis, pues ahorita en este momento, como en verano, pues las estábamos haciendo cada dos meses. Pero la verdad es que hace tiempo han venido resultando cero. Entonces, ese beneficio, ese resultado yo creo que ha sido a raíz de ordenarse internet. Así que, ¿cuál es el enfoque de negocio que tiene en esta finca de Los Ángeles? El enfoque en sí, estrictamente leche. Tenemos producción de leche y por el momento actualmente tenemos 60 vacas paridas que están produciendo alrededor, entre el promedio de 85 a 90 galones. A veces, pues un poco te bajan, obviamente, por los cambios que hemos tenido en los climas, pero en promedio ahí andamos 80 galones promedio, más o menos. ¿Desde cuándo usted hace frente a manejar esta finca? Ya tengo, después de mi padre, ya tengo 14 años estarla manejando. Así que tenemos 14 años estar en esta de la lechería. Y obviamente, pues hemos ido poco a poco modificando las cosas, pero creo que ha sido para bien. ¿Qué tal la experiencia? Altos y bajos, como todo negocio y como toda finca, pero sí, la mayor parte ha sido, más que todo, el aprendizaje ha sido lo más valioso, sin tomar en cuenta los beneficios. Y la experiencia de convivir con los animales, etc., ha sido lo mejor en esto, definitivamente. ¿Cuáles son los componentes que tiene esta finca? ¿La dimensión también? ¿La dimensión son 280, de las cuales 80 son en montaña o árboles, por decir así, y son 200 en pastoreo. Tenemos 64, sin temor a equivocarme, potreros en Cerca Eléctrica y el resto, pues, está en Puba Saúl. Como te digo, es algo que va avanzando poco a poco. Estamos innovando, estamos probando, estamos haciendo nuevas cosas. ¿Desde cuándo trabaja con Cerca Eléctrica y dónde las adquirió? Tengo alrededor, más o menos, de 8 o 9 años. Y te cuento que yo era totalmente, yo estaba totalmente en contra de estas Arcas Eléctricas. Pero le pasa a las del niño. Cuando viene a probar, es que no me gusta y nunca lo ha probado. Entonces, el que realmente me metió en esto, pues, mi papá, lo dijo probarlo. Y al final, el hombre me dijo, no, hace él. Manda capitán, no manda marinero. Pero, bueno, a ver, literalmente el médico en las tiendas lo tiene. Excelente, una herramienta y su madre es lo que es increíble. Está avanzada, te ahorra muchísimo. Bien, funciona mal. Excelente. La obra de correr, para mí, que es lo que he visto, he logrado ver, que, no sé, como que tiene un poquito más desarrollada la inteligencia de la vaca es cuando pare. Porque nosotros ya hemos llegado al punto de que hay días que no electrificamos y no se cruzan. Porque ya llevaron el primer golpe. Sí. Y no se cruzan. Y no está electrificado. Porque los muchachos andan haciendo reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está electrificado. Y aún así no se sale. Funciona tremendo, increíblemente bien. El ahorro en muchas cosas. Como postes, que también ayuda al medio ambiente. Evitamos la tala de árbol. Tiempo. Grapas. Distancia de los postes. O sea, un sinnúmero de beneficios. Dinero. Eficiencia en el uso del pasto. Y lo más importante que es el tiempo. Los muchachos, pues obviamente, se manipulan más rápido esta cerca. La limpian mucho más rápido. Y todo eso, pues, conlleva a... Y se reduce a todo lo que... El sobrepastoreo se elimina. El ciclo de los parásitos. Exactamente. Hay una gran gama de beneficios sobre la cerca eléctrica. Pues, definitivamente, hasta que la aprobas, es que ve sí, hombre, sí. Nosotros tenemos el sistema semi-voicing, digamos. Bueno, es un voicing adaptado a la finca. Entonces, y como hay unos dedos de brisanta, hay unos de humedícula. Obviamente, el de humedícula aguanta mucho más. Entonces, a veces hay potreros de dos días, tres días. El de brisanta aguanta menos. Debido a lo que te expliqué, pues, de que el suelo no es la gran cosa. Pero el brisanta y la recuperación no es la misma. Entonces, la rotación prácticamente se está dando a los 40 días, 45 días de regreso. Y nos vamos al que está mejor. No al que le toca. O sea, del 1 al 2 no. Vámonos a... Normalmente, saliste del 1, el mejor está el 10. Andate el 10. Andate el 15. Andate el 22. La agua se les lleva. No caminan más de 100 varas por agua. ¿Y cuántos hilos tenés? Uno. Un hilo. ¿Está diseñado solo para vaca? Solo para vaca. Los terneros vamos después. El ternero... Como estamos en la etapa de cuidarlos en la galera, porque viene la etapa de lluvia, que es cuando más se fue el ternero. Entonces, ya lo introducimos en la etapa de cuido de ellos. Y lo van a ver después con comida. Entonces, no tengo electrificados los de los terneros, que son los que hay en frente. Los que están resistenciados. Siempre hay que comer y siempre se saca a potrero, porque es importante el sol. Y que retoce. Las intebramos. Pero la vaca... Con hilo, oye, ya. No hay ningún problema. Entonces, la idea es... Bueno, oye, el ganado lo tenés. Tenés la mano de obra, tenés las instalaciones. ¿Qué es lo peor que tenés? Bueno, oye, si tú sueles lo peor... Pero ya esto es lo que tengo. Ok, busquemos cómo adaptarnos. A este suelo. Y la mejor manera de adaptarte al suelo es a través de los pastos necesarios, que realmente le pongan aptos para ese terreno. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora del ganado. Pero también tenés pastos de corte. También hay pastos de corte. ¿Qué hay? Empezamos, como toda finca, con Taiwán. Al comienzo. De ahí pasamos a Marafalfa. De Marafalfa, caímos a los cultivos de tejido, o los cubas que les dicen, que es CT, cultivo de tejido. 715 y cuba 22. Y ahí nos hemos quedado, esos en corte. Esos son los que tenemos actualmente. Cuba 115 y el 22. ¿Qué tal es manejar esa mezcla pastos de corte y pastoreo rotacional? Sería pastoreo rotacional intensivo. Sí, prácticamente, como el que te acabo de explicar. Son distintos. Lo que pasa es de que, ¿por qué han venido estas distintas pruebas de pastos? Porque mirábamos de que unos funcionaban, otros no. Unos desarrollaban mejor, otros no. Entonces, fue lo que, lo primero que tuvimos que hacer fue estudiar el suelo. A ver qué pasaba. Necesitábamos saber en qué estábamos parados, en qué estábamos trabajando. Y se hizo el estudio del suelo, el examen urbanoctológico a la tierra. Y los resultados dieron que, definitivamente, necesitábamos otros tipos de pastos. Y ahí fue donde cambió todo el juego de la finca. Te contaba con anterioridad, durante esta mañana, de que los suelos aquí tienen un pH bastante grosero. Son bien altos. Y ciertos niveles tóxicos incluso salieron en ciertas parcelas de hierro. Entonces, eso era un problema. Entonces, si antes, cuando mi papá tiró unas semillas de brisanta, marandú, ellas nacieron y todo, hoy por hoy esos pastos que aún están vivos, realmente no están tirando su potencial. No te están expresando realmente lo que es, debido a que no están en sus suelos correctos. El suelo no les permite expresar su potencial. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Hicimos el estudio del suelo, sabemos dónde estamos parados, y tuvimos que indagarnos sobre la pastura que realmente se lleva, o acorde al suelo, a los resultados del suelo. Y fueron los humidículas y los decúmens. Hoy por hoy, estamos avanzando aún más en los humidículas. Es un semirrastrero, también un brachiares. Entonces, nos hemos quedado prácticamente en pastoreo con los humidículas. Y en corte, estamos siempre en la misma etapa de ver cuál nos conviene más. La misma frecuencia, Taiwán, Marafalfa, Cuba, 22 y 15, y vamos a ver cuál nuevo sale para ir viendo qué podemos avanzar y mejorar en ese aspecto. En maquinaria agropecuaria, ¿qué es lo que te ha adquirido usted? ¿Y por qué la ha adquirido? Lo primero, fueron las picadoras. Tenemos dos. Empezamos con una 10D, se la compramos. ¿Esta 10D es una molino martillo? 10D molino martillo con Quirroscar. Se la compramos a Codinza. Esa fue la primer picadora. Obviamente, es una 10D. A medida que ha venido avanzando la cantidad de ganado, las necesidades, pues tuvimos que optar y comprar una 50 Max, que es el que está ahí, que también es JF, comprada también a Codinza. Y vamos a ver, después de eso, probablemente que tengamos que cargar a una mucho más grande. Y así, poco a poco, me imagino que vamos a tener que venir adquiriendo las diferentes maquinarias. ¿Mire que tiene fumigadoras? Tenemos fumigadoras, tres fumigadoras, tenemos motosierras, las cercas eléctricas, todas adquiridas ahí mismo, precisamente, en Codinza. Entonces, esto de las maquinarias, pues no son un gasto, al contrario. Son inversiones, tal como el toro, tal como el termo, tal como el toro. Se necesitan, son necesarias para agilizar todas las maniobras, las actividades básicas de la finca y de apoyo al personal de trabajo, de los muchachos que colaboran. Un equipo súper eficiente, la 50 Max, porque la miramos en 15 minutos, los muchachos tenían como casi un poco más de una tonelada de pasto. Ah, sí, no, esa ha salido excelente, son muy rápidas, económicas. Uno siempre anda detrás de los... Dos tipos de cortes. Dos tipos de cortes. Si querés ensilar. Hemos ensilado con esa, precisamente. Ahí tenemos un espacio que lo estrenamos cuando lo hicimos así, ensilando. Hemos hecho silo de barriles, silo de montón. Va, sin número de... Y complementas también con la dieta, porque la dieta cuando querés hacer alguna experimentación con concentrado, le contabas lo de los frijoles. Exacto. La dieta no es que no funcione, sino que obviamente tenemos una mucha más rápida, para, como te digo, el tiempo es oro, tienes que avanzar rápido en esto. Y la hemos, he pasado a ser una herramienta, más que todo por el molino de martillo, para, para, va, tratar de no desperdiciar nada. Ahí moles maíz, podemos moles en pollinaza para la mezcla, las gavidas de frijol secas. Una vez que los aporreas, venís para los tiras ahí, va, sin número de cosas, y haces tu mezcla y le puedes para suministrar el ganado. Entonces, de hecho sirve. Y tus colaboradores están bien organizados, ya tienen buena experiencia, o sea, no pierden tiempo. Saben que la eficiencia es importante, el tiempo es importante, ya tienen acomodado, ya tienen bien el protocolo para picarlo, tienen bien organizado. Exacto. A veces ustedes van a dilatar su buen tiempo, no, rápido. Sí, no, ellos, incluso ellos mismos se organizan, bueno, hay un esquema de trabajo, digamos, de actividades diarias, vienen unos, andan cortando, el otro ya está listando, otros están sacando el concentrado, pican, es rápido, lo más rápido posible para poder ir a hacer las páginas del campo. Entonces tú, como te digo, el tiempo es oro, y ocupando estos tipos de maquinaria, es que te puedas ahorrar tiempo. Y al final, dinero, y así es como ahorra mucho más en la finca. Si vos, si no tuviera estos equipos, ¿crees que tuviera toda esa pastura verde que tiene usted ahorita? Difícil, difícil porque... Y enganado con excelente condición corporal, en buen nivel de producción a pesar que es verano. Sí, probablemente, yo creo que no, porque esto de los pastos, entonces vos tendrías que invertir mucho más en chapias, más personal. Al final la maleza sigue creciendo, después de la chapia. Mientras que se ocupan tus motobombas, vos venís, vas a chapear una vez, fumigás, y obviamente ya no volviste a chapear porque se murió la maleza. Entonces ese personal no lo vas a correr, no significa que vas a correr a esa persona, simplemente lo dedicas a otra cosa. Y la empresa avanza. Y obviamente la empresa avanza y... Veo que está haciendo otras inversiones nuevas. Bueno, la galera, probablemente esto sea que no llegue a la manzana, probablemente. Esta área de lo que es estructura de infraestructura, lo que es casa, galeras y corrales, no creo que llegue a la manzana. Pero ya metiendo las áreas de pasto de corte, es muy probable que tenga una ocupación de unas cuatro manzanas, probablemente. Entonces, y con la idea de ampliar mucho más. Y seguía acondicionando, estaba haciendo mangas, estaba haciendo embarcaderos, estaba haciendo otro corral. Sí, esto, obviamente mangas, ya con las especificaciones o las exigencias que pidió el inseminador, ya van con esa idea de facilitarle el trabajo, el trabajo de los muchachos al manejo del ganado. Como pueden ver, pues todavía no hemos terminado, estamos avanzando. Falta bastante, pero ahí vamos, poco a poco. Entonces, se va trabajando tanto en el área de manejo del ganado, de producción, como instalaciones para poder agilizar los trabajos. ¿Cuál es el protocolo que aplican ustedes cuando van a inseminar? Porque no ocupan, bueno, no tienen toro, no tienen un, ¿cómo es que le dicen? El repetidor. ¿Así que le llaman? Sí, hay un repasador. Repasador. Que es cuando, bueno, eso te lo voy a explicar mejor, Harvey. Pero la idea es la siguiente, el sistema, él te lo puede explicar mucho mejor, él tiene su propio, cada inseminador tiene sus mañas, como le dicen, ya tiene la DEL, basado en experiencia. Pero la idea es de que levanta celos, el inseminador está pendiente. Te conté que antes ocupábamos chimbolos, o animales desviados, pues, que se les desvía el pene hacia la costilla. Pero tuvimos los problemas de que los chimbolos se volvieron agresivos, debido al, obvio, pues, cuando un chimbolo, por sus características, que es desviado, empezó a comportarse agresivamente con los muchachos, los tuvimos a descartar, ya tenemos dos nuevos, pero todavía no están en adapta para trabajar. Entonces estamos ocupando unos bueyes, pero el problema de los bueyes es que logran montar las vacas y ensucian las vacas. Entonces, ensucian, que significa que pueden producir un estorbo a la hora de la inseminación, ensuciando la... Las vías. Las vías de la vagina de la vaca para poder inseminarla. Entonces, ese protocolo, como te digo, te lo voy a explicar mucho más el muco, Harvey, perdón, pero sí, esa es otra herramienta, herramienta animal, que eran los chimbolos, que ya los tenemos, como te explico, pero hoy por hoy estamos comprando los bueyes. El repasador es cuando, es el animal que se mantiene ahí aparte, cuando vos le das X cantidad de oportunidades, digamos, la silla en seminadores, y si falló, entonces ni modo, ya no podemos seguir, hay algún problema con la vaca o con el inseminador, y viene el toro y a lograr pues la preñez. ¿Qué destino tiene su leche y los becerros destetados, las becerras destetadas? La leche de acopio, en este caso, la cooperativa agropecuaria, Río LAC, Río de Leche. Toda, toda la leche va para allá, mi papá es socio, entonces toda esta leche tiene destino el acopio de la cooperativa. Los terneros, debido a que estamos en ganado de leche, se venden, a X tiempo, a X peso, hay un desmadre, hay un post desmadre en X cantidad de potreros, en donde se desarrolla un poco mejor, se les da otro tipo de cuido, y cuando adquieren dos veinte, dos cuarenta kilos, se venden. Así que, a excepción de que venga alguien, que por lo general, a veces vienen amigos así, mírame usted ese ternero, apartamelo para sementarle, entonces se les aparta, o se les guía más o menos, para qué lo crees, y si les sirve o no, y se aparta el ternero, pues se cría un poquito más y se le entrega mayor peso, ya dos ochenta, trescientos kilos, más o menos. Todo ha sido prueba y error, como te decía, prueba y error, prueba y error, para poder ir mejorando, aparte de innovar, probar, errar, reparar, pues innovar nuevamente, ir viendo qué se puede hacer, hacer ajustes, y seguir adelante. Y ahí vamos, estamos con nuestro amigo Jarvin Lazo, colaborador de la finca Los Ángeles, así de don Wilfredo Martínez, él es encargado de la faena de inseminación artificial, todo el quehacer y el protocolo necesario, este hombre lo sabe, de memoria, ¿ya son cuántos años de experiencia Jarvin? Comencé en el noventa y ocho. Noventa y ocho, ¿y cómo aprendí? Pues le puse mente, sinceramente, me gustó. ¿Qué edad tenía? Tenía dieciocho años. Estaba chaval. Sí, estaba chaval. Yo miraba inseminar los ingenieros, que vinieron de la cooperativa, y me gustó, entonces dije yo, me propuse que, como no había en ese tiempo inseminador, entonces vine yo y le dije al doctor que me diera la oportunidad de aprender, de me prestar una funda, de mi mano, e ir a buscar allá dentro. A los ocho días yo ya podía pasar baril, ya comencé en seminario, y ir para allá, gracias a Dios, después vino un amigo que me enseñó a palpar, y sinceramente le agradezco mucho porque él no sabía palpar, y me enseñó a palpar de 45 para allá. Dije, y eso lo de la inseminación me gusta pues, y es muy bonito porque sinceramente se miran los frutos más, más indicados pues, que es lo que quiere poner. Por lo menos una vaca suiza como esa, le puedo poner un bramanrojo, que es lo, si es a la holting, lo mismo, ahora con el holting ha estado sacando el guirre. ¿Quién decide qué ponerle? Ya el ojo tuyo, tu experiencia? Mi experiencia pues, él compra y él me explica antes de enseñar pues que le busque la manera de la raza pues, porque a veces no pasa aquí, yo vivo esto, y yo le pregunto si es holting, si es suiza, le pongo gris, o el marromo, o el jersey en algunas pues, que le hemos estado sacando una jersey. ¿Desde cuándo te hiciste cargo vos, Harvin, Lazo, ya, ahora yo soy el padrote aquí, y comienzo del noventa, del noventa y ocho para acá. Del noventa y ocho para acá. Ya solo vos asumí. Sí, solo yo asumí, solo termina toda esa, hasta acá, hasta acá, y para acá. Pues gracias a Dios ha salido bien. Entonces ahí va a decir Harvin que tiene más de cien toros. Más de cien pollo. Este es el gear, del Mr. 210, de Alex Aires. Tenemos, aquí tiene Holstein, Pardo, este redacto, este Holstein, entonces hay una. ¿De dónde vienen estas? ¿De qué empresa le vienen? Select Aires. Beacon, estos son Select Aires. La, la mayor cantidad de semen, siempre se ha trabajado aquí con Select Aires. Probablemente, hay muchas casas más, de hecho, pero, también un lechero, este Seaman, Pardo. bien, Jarvin Lazo, nos va a explicar, cómo, es que, manipula, todos los elementos, los accesorios, para una buena inseminación. Primero, con el guante, Jarvin, cómo es la cosa ahí? Lo volteo, porque si no, este, si lo pongo al revés, se despega, entonces, lo voltea correcto, si usted le hace fuerza, no se despega, de los, de los, de los espalmes, donde lo han despegado. Ese es, el primer, paso, de, para, 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 para inseminar, para inseminar. Lo de esta funda, entera, lisa, así, ajá, ahora vienen, protegidas, protegidas, porque, porque vienen protegidas, digo que son, mejores, porque no, la va, la va, la mete así, con toda la funda, y no hay ninguna suciedad, que le dañe el espermatozoide del toro. También protege, el producto, de la vaca también. Sí, porque si ente allí, pegada, entonces, ella puede entre una suciedad, y hay una, contaminación, contaminación, aquí no, ahí entra, entra, pasa a la cervix, y allá adentro, usted jala esto de aquí, y sale, entonces, lo que sale aquí, lo que ha contaminado, queda aquí en la funda, ya pasando la cervix, ya pasando la cervix, entonces, eso queda, entra limpio, porque si nosotros lo metemos, de un principio, en la metida en la vagina, a veces están sucias, con un experimento de la vaca, ¿no? Entonces, si cae ahí, hay una probabilidad, que si ya está contaminado, no va, no va, a haber, a haber fecundación, correcto, no se va a formar un terreno, no, entonces vamos a, a demostrar, a demostrarle, primero la, le sacamos la espinita, y primero vamos, no teniendo nada, yo le abro aquí, y meto, con ese ángulo, de 45 para arriba, correcto, y ya, eso tiene algún dolor, para la vaca, me imagino que no, porque, se abre como era, pues, me entiendes, y ahí, prácticamente, estamos, adentro, ¿ah? Te agarras de la Cervis, estás, cruzándole, la pistola, y la cruza, ahí está, ¿cómo sabes, vos, ya que ha cruzado, la Cervis? Con la mano izquierda, se tantea, y al final, el tacto, si te gusta, puede meter, alguien, la mano, que se puede, y se tantea, al final, de la Cervis, y luego dispara, y listo, sí, un hijo más, de Jarvis, se jala esto, ¿ah? Aquí, por lo general, él lo hace solo, pero, si puedes, tiene alguien que lo pueda asistir, para que jale, la protección, plástica, de la vajilla, rompe, correcto, y descarga, y el descarga, y ya saca, una vez lo saca, sale limpio, y ese es el proceso, posteriormente, él viene, y me entrega, a mí lo, ya la, 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 la vajilla vacía, ¿verdad? Entonces, me la entrega, obviamente, este fue el simulacro, van, demostrándoles más o menos, cómo es, y en la vajilla va a registro del toro, todas las posibles, información del toro, y yo voy a mis registros, mis libros de registro, punto, fecha, por, por la incertación, etc., y sabemos que de aquí a nueve meses, nace una hembra, o un macho, cuando yo primero, entonces, después la vacía va a, 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 a dar una, supervisión, para ver si no repite cero, si, 18 días, o 21 días, si ya no repite, 21 días, así, así, entre 18 y 21 días, tiene que repetir, si ya no repite, hay más probabilidades que, preñadas, y con las vacías, y las vacas adultos, bueno, las vacas que acostumbran, a inseminarse, no hay problema, pero las de, las primarizas, ¿qué tal? Las primarizas, son más, más partes que las, más pérdidas, sí, que las vacas, ¿a qué se deberá? me imagino, que está más limpia, ah, correcto, no han tenido, ni, no han tenido, ningún, contacto con toros, ni nada de eso, sí, en la paría, puede tener, alguna infección, alguna agarra, y tienen, los problemas, no se le ha quebrado la cervi, porque en la paría, también se les quiebra la cervi, sí, se quiebran, pero lo más probable, es los residuos de pares, placentes, hay infecciones, entonces, cuando hay una infección, no hay mucha garantización, del preñe, si la detecta, pre, se supone, pues, que con el, con el proceso de alimentación, que tenemos, no debería haber ningún, problema, con los celos, porque las están en condiciones, corporales correctas, aparte de eso, lo que te, sus vitaminas, todos los requeridos, para, la mineralización, todo eso, la suplementación, esto le ayuda mucho, al inseminador, para, 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 para ir a la segura, digamos, para, para, optimos, para poder inseminar, y que ellos reciban bien el celo, perdón, el semen, una vez que le inseminaste, y para esta vaca, si, el mismo se encarga, incluso le está a cargo, de lo que es de asistencia, de los partos, una vez que para, igual me pasa información, y el procede, a meterle escalfón, esto se le meten, en tres días, 40 el primer día, CC, 40 el segundo día, y 20 el tercer día, para evitar cualquier, este, desensificación, que es lo más común, en las vacas, que paren, posteriormente, viene otra, proceso de, de vitaminación, y si hay retención, de placenta, que, que, la idea es que no, ¿verdad?, pero si se da, igual, viene él, que también es palpador, obviamente, mete manos, limpia, y hay un proceso de, de, de protección, contra una infección, que se puede hacer un endometritis, y eso es lo peor que se te puede dar, por lo general, se ocupan los antibióticos, el antibiótico, en este caso, no hay problema, porque, acuerda que está el calostro, el antibiótico, se mantiene en la leche, alrededor, de, de ocho días, que es precisamente, lo que dilata el calostro, entonces, el ternero, se está mamando el calostro, obviamente, el calostro no va al acopio, porque es calostro, y una vez, después de los ocho días, que la leche blanquea, entonces, se empieza a entregar al acopio, y ya va sin antibiótico, porque ya pasó el tiempo, de efecto de antibiótico, el calfón, tenga o no tenga trauma postparto, siempre va, es sí o sí, sí, eso va, lo otro es si acaso, ya hay retención de placenta, entonces hay antibiótico, se tiene que atacar con antibiótico, las vitaminas siempre van, no causan ningún problema, y son necesarias, para que recupere, se vuelva a hidratar el animal, y todo eso, de hecho recuperan, lo que hace es con cometerle, este tipo de medicamentos, es acelerar esa recuperación, y te generen mucho más leche, más rápido, y el estrés del animal, sea prácticamente, el mínimo posible. ¿Y los terneritos? ¿Solo el...? El ternero nace, lo primero, pues, es ver que todo, todo funciona bien, y se procede a la, a la curación del ombligo, eso se hace con el spray, le decimos aquí, el azul de metileno en spray, el ternero santo, yodo, puede ser yodo perfectamente, y eso es todo, pues por tres días seguidos. En los brahman, la verdad es que eso, las hemos quitado, porque definitivamente son, en todo son precojos, se levantan rápido, maman rápido, en cuestión de seis horas después, vos lo andas, ya los miras que andan corriendo, detrás de la mama, caminando rápido, detrás de la mama, en los lecheros, es muy indistinto, tenía que estar detrás, entonces, y no solo eso, no creas de que una vez, que parió la vaca, este señor viene, y se va al cuarto, o a hacer otra, no, tiene que estar pendiente, porque hay otros factores, ajenos, que son indecidos, no sé, mucha gente no cuenta, como son los sopilotes, desafortunadamente, no los puedes matar, entonces el sopilote, anda detrás, o de las pares, que botó la vaca, o el terner, o el terner, entonces es un peligro, entonces él también, tiene que estar pendiente, de eso, entonces hay muchas cosas, que influyen, pero, pero, entonces también, tienen un protocolo, ustedes, para atención, la vaca, que vienen a parir, la que va a parir, la que parió, y la que nos cae ya, a otra cosa, entonces, y así se maneja, prácticamente, Harvey está a cargo, de estar detrás, de todo este ganado, en ese aspecto, entonces, es bien, bien, bien meticuloso, bonito a la vez, pero, pero, con gente así, pues, se te vuelve un poco, comprometida, comprometida, con el trabajo, pues, resuelta, sale un poco, muchísimo más fácil, solucionado, fácil y efectivo, así es lo que uno quiere, ver resultados, exactamente, los resultados los vas a ver, como te digo, a los pasos aginantados, con la inseminación, y, y, y mucho más, mucho más rentable, mucho más rápido, mucho más fácil, un poquito más laborioso, pero no es labor física, si no, tenés que estar pensando, que puede, que no puede pasar, estar en la jugada, y estar viendo, estar en la jugada, estar pendiente, y te dormís, y se te quedó un proceso, un error, y después de todo salir mal, así que, y el abastecimiento de nitrógeno, a través de la cooperativa, si, la cooperativa, rellena estos termos, una vez al mes, este termo, tiene capacidad, para dos meses, aguantar, para llegar a su nivel, de emergencia, donde ya, ya estás en peligro, de que se te dañan las ampolletas, pero nosotros lo hacemos, mes a mes, para evitar llegar precisamente, a esos dos meses, tenés buena inversión, ahí hay que cuidar, exacto, entonces hay que, mes a mes se rellene, todo eso, hay especialistas, Arvin, él maneja, eso ya se lo sabe todo, correcto, tienen indicadores, los termos, para decir, que están en ese nivel, de emergencia, si, hay una, perdón, una regla, sin temor de cambio, creo que son 15 pulgadas, full, una vez que llegas, a las 8 pulgadas, este termo, por ejemplo, ya, 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 ya estamos, ya estamos en luz, anaranjada, correcto, luz amarilla, para pasar a la roja, así que, todo eso, le lo maneja, ahora, lo importante de esto, esto fue un simulacro, solo para enseñarle, más o menos, lo que es, pero hay una parte, bien importante, que Arvin la maneja, muy bien también, que es la extracción, del semen, no es solo sacarla, y meterla, no, tiene su proceso, bastante, hay que, traer la temperatura, ambiente, exactamente, porque ahí está prácticamente, el 50% del logro de la extracción, manejar el semen, bien, ese, ese, esa técnica, de sacarlo, es bastante técnica, meterla al agua, que el agua esté correcta, incluso, darle el tiempo, el desarrollo una, bastante bonita, que es bastante ortodoxa, bastante rústica, pero le ha funcionado muy bien, que es sacarla, y meterla en el sobra, son los 37 grados, que debería tener también el agua, y el comer, como el, la temperatura corporal, son 37, entonces también, cuando él no lo siente, ya está, cuando ya más o menos, a los X cantidad de segundos, viene rara, 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 yo conocí a otros, que se lo dejan en la vulva, a la vaca, también, se lo duermen, están calculando, ya calculan el tiempo, hay varios métodos, los rayos del sol, te lo piden, hay varios métodos, hay que cuidarlos, los rayos del sol, de baja sombra, los rayos del sol, si te da en la ampolleta, no la protege, uno no, uno no, uno no calcula, pues, lo protege, ellos también, tienen que cuidarte mucho, porque puede ser bueno, pero si en seminario, de baja el sol, y no la hayas protegido, los rayos del sol, hay que cuidar las horas temprano, o las horas tarde, para en seminario, o las noches, más indicado, en las noches, o en las mañanitas, si levantaselo, en la mañana, en la tarde, por la mañana, está en seminario, por la tarde, o por la mañana, está en seminario. ¿Y en las vacunas, ingeniero, que a usted se le aplica, todo el ganado, completo, las vacunas preventivas, para distintas enfermedades, o solo a los animales pequeños? Es de seis meses, para arriba, de tres meses, perdón, para arriba, que recomiendan, nosotros ocupamos las once vías, este año, ocupamos una nueva, que ya trae agregado, el tétano, no recuerden, la probamos este año, pero si, y de ahí, se hace una repasada, debería ser los 22 días, un mes, pero, por lo general, no, no se hace, sino que hasta la gente, estamos acostumbrados, que es año con año, precisamente, por eso, la monta natural, es buena, porque tiene aparición, todo el año, entonces, si vos ves en este mes, ahorita, el mes pasado, hicimos una vacunación, entonces, por ley, ahorita, en septiembre, octubre, tenemos que hacer otra, y aprovechamos a repasar la vacuna, ¿me explico? Entonces, eso es lo bonito, mientras que sincronizar, tendrás que hacer todo, sincronizado, sincronizado, y la sincronización, ahí es donde yo, un poco me gusta, porque se desequilibra, en una finca, que no está totalmente, por eso, la sincronización, yo creo que se tiene que dar, en una finca. Ganadería es demasiado especializada, mi opinión, Wilfredo, ¿qué pensamos de ese esfuerzo, de tener un canal publicitario, que, que, que esté, informando, y visibilizando, estos grandes esfuerzos, que hacen los productores, en, a lo largo y ancho del país? Excelente, precisamente, lo que usted decía, que la información es poder, entonces, a través de todo este tipo, de, de actividades, y presentarlas, en las redes, es que, nos podemos, intercambiar informaciones, apoyo, a la orden, que, si le sirve de algo, poder venir a visitar la finca, y apoyar en lo que, en las ideas, qué sé yo, por lo menos, venir a ver, los errores que cometemos, las pláticas, se le puede decir, porque en toda finca, hay errores, este, esto es, esto va a ser, nuestro banco de información, y intercambio de información, entre distintos productores, para poder salir adelante, entonces, bonito, porque, como usted decía, problemas van a haber muchos, pero tenemos, no nos volvamos parte del problema, volvamos parte de la solución. Tenemos una, vaca modelo de esta finca, que sale, en, en la introducción del programa, ¿cómo que se llama? Ah, sí, la Lucero, esa se la, la logramos vender, a través del, de TV Codinza, quedó en Huigalpa, ya se me olvidó el nombre, el señor, lástima, pero bueno, sí quedó, en Huigalpa, y, y, gracias a que la publicamos, precisamente ahí, fue que el hombre me llamó, hombre, mira, así de eso, vino, papá y la compró, y se la va. Una vaca que daba un balde de leche. Daba 14 litros, en este tipo, en este mismo tipo de cuido, de cuatro libros y todo, me, me hablé, hablé con él, precisamente, porque me, quería saber, cómo se iba a comportar esta vaca, en un sitio mucho más caliente, Huigalpa, pero la tiene igual, tabulada, o sea, la tiene cuidadita, y me contó que la logró llevar, hasta, creo que fueron 18, 20 litros la vaca, así que, fue bonita la vaca. Tiene gran potencia. Lo importante, quedó contento, compró lo que él esperaba. Lo que él quería. Quedó bien, todo salió muy bien. Y si alguien quisiera adquirir alguna vaquilla, de, de esta ganadería, Wilfredo. Mira, te diría que ahorita no, porque, como te acabo de contar, estamos empezando con este nuevo cruce, y, y necesito, necesito ver realmente, este, qué, qué virtudes y qué defectos tenemos en cada uno de los ganados, para poder corregir. Yo creo que de aquí una, una próxima generación, de aquí unos 3, 4 años más, sí, ya voy a, yo creo que voy a poder. Va a estar donde querés. Donde voy a querer, y ahí sí puedo decirte, hombre, sí, qué querés decir, mira, te garantizo, pues, tengo una, tres cuartos, tengo un F1 bien jalado, tomar, te puedo decir que te va a dar tanto de leche, tal como lo hice con la, con la Lucero, estaba seguro de lo que era la vaca, entonces, pero ahorita, hoy por hoy, pues, estamos empezando, este, son los primeros resultados del, de esta, de esta nueva idea de haber metido el Cebu, entonces, todo, todo tiene un proceso para poder llegar a donde uno quiere, y cuando yo ya esté ahí, sí, yo creo que, que, que podemos empezar a venderlo, lo, la vaquilla. Excelente, algo, recatando un poco de la, de las buenas inversiones que has hecho vos, cuánto personal manejas, dando, generando empleo, con estas inversiones, cuánto es en el año, cuánto significa eso en empleo? Uf, mira, el, aquí, ahorita, hoy por hoy, como viene la época de, de, de funigas, de fumigar los potreros, unos chapeados, y después, por repasar con fumigas, pues, metemos unas cuantas personas más, hoy por hoy, están 12 personas ahorita aquí. Tiempo completo. Tiempo completo, prácticamente, de los cuales, pues, seis se dedican, seis, siete personas, a agilizar lo que es la parte de los daños, para poder ir a, 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 a la faena de campo, y ayudarles a los otros cinco, y avanzar mucho más. Entonces, en el año, ¿qué dinero? Bastante, bastante dinero, porque, este, son precios distintos, por decirte así, los quienes, quienes chapean, chapean y fumigan, es, es distinto, porque obviamente, un poquito más, más, este, ligero el trabajo, mientras que esto se tiene que madrugar más, hay mucho más, 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 más responsabilidad, entonces, ahí hay una cierta variante ahí, pero, y un personal más especializado, también, que ya conoce, el tejido y manejo. Los nuevos que buscamos, no me gustaría que cuiden el ganado, debido a que, es que el ganado es tan así, que incluso hasta los olores, las, 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 de las distintas personas, sabe el trato, el manejo. Entonces, puede haber, puede haber cambios de, de, de comportamiento, debido a que vino alguien más, entonces, por otro trato, mantener los mismos en el ganado, y los otros, pues van a su, a faena de campo. Si esta finca la tuviera en sistema extensivo, ¿crees vos que pudiera generar esta cantidad de empleo? No creo, y si, y si, y si, y si estuviese en los dos, no estaría generando realmente para, para, para pagarles. El extensionismo, yo, yo, vengo, vengo de manejar, yo manejaba cinco fincas, de la familia. Esas fincas se le trajeron a cada uno de sus dueños, en donde eran alrededor casi dos mil manzanas, las cinco fincas. Y, la verdad es que, era un gran esfuerzo, para medio mantenerlas limpias, según yo produciendo, pero no, realmente ahora, aplicando todo este tipo de, de técnicas, y de nuevos conocimientos, pues la verdad es que estábamos perdiendo tiempo, y en esto el tiempo, como te digo, es oro. Entonces, realmente, yo, yo ahí llegué a la conclusión de que no, el extensionismo, revelar, no, 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 no funciona, para mí no, con respecto a todos los que tienen extensiones, pero, pero, sin tomar en cuenta que esto es lo que hay, esto es lo que tengo, tengo 280 manzanas, y yo tengo que producir en 280 manzanas, así que, pero es lo mismo que decía, que no todas las fincas son iguales, todos tienen un sistema, todos tienen su propio sistema, y si funciona o no, eso va en dependencia del dueño de la finca, una cosa es producir, y otra es ser rentable, son cosas, totalmente ajenas, cada quien sabe dónde está. Y lleva registro, contable. Aquí hay registro contable y de ganado, que se lleva registro de aparición, de inseminación, de palpación, pesaje de leche, lo más posible, probablemente no los correctos, pero al final, es la información que necesitas, para montar algo nuevo, entonces son cosas que tienes que llevar, si no llevas registro, no sabes qué tenés, así es, entonces, si se lleva el contable, y el inventario de ganado también, todo lo que tiene que ver con ganado, vacunaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el protocolo de manejo del ganado, sanitario, así es, sanitario y reproductivo. Que no lo hacemos bajo supervisión, no te voy a mentir, médica, lo hacemos nosotros, pero se hace, pues, a la manera de uno, pero lo hacemos. Que se entiende y sirve la información. Ah, sí, claro que sí. Excelente. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, Ingeniero Wilfredo Martínez, por permitirnos conocer, estas particularidades de tu empresa agropecuaria, es una empresa exitosa, va para adelante, y tiene definido su visión y su misión, a corto y mediano plazo. Nosotros lo felicitamos, y de seguro, estos valiosos aportes de conocimiento, que usted nos está dando, van a ser muy retomados, por nuestra audiencia, por el canal publicitario TV Codinza. Así que, no se pierda esta edición estelar de TV Codinza, este sábado 22 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!